Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre los 600 inmigrantes ilegales que llegan cada día a Canarias. Hoy hemos sabido que 200 inmigrantes han sido trasladados a Aragón. Sí, sí, a Aragón. Y yo me hago la pregunta de si esa gente que ha llegado ilegalmente, yo entiendo que los mandan a Aragón, porque allí hay más espacio, porque la isla del Hierro debe estar ya saturada, ¿no? Y dicen, bueno, pues los mandamos por España, que tienen más espacio para alojarlos, me imagino que temporalmente. Lo que quiero hacer reflexión es, esos 200 inmigrantes que han llegado a Aragón, ¿se van a quedar ya para siempre dentro de nuestras fronteras, en España? ¿O están ahí en Aragón, de forma temporal, hasta que sean expulsados? Esa es la gran pregunta que tengo, ¿no? ¿Y por qué me alerta un poco esto, de la inmigración ilegal? No es por racismo, simplemente es, yo pienso en cuando viajo, pensad vosotros en cuando viajáis, ya sea dentro de Europa o fuera de Europa, tienes que enseñar el DNI o el pasaporte. Con esos documentos ya saben quién eres, si tienes alguna causa pendiente con la justicia, saben quién eres más allá de tu nombre y apellidos, saben quién eres realmente. Y también tu equipaje, lo revisan completamente, no te lo abren normalmente, pero es que te lo pasan por los rayos X y ven que no tengas nada raro, nada peligroso ahí dentro. En cambio, la inmigración ilegal, ellos llegan a nuestro país saltándose de las leyes porque están violando nuestras fronteras. ¿Y qué sabemos de ellos? ¿Sabemos quiénes son? ¿Les hacen esos mismos controles que a nosotros? Oye, si yo tengo que seguir las reglas y se meten en mi intimidad mucho cada vez que viajo, ¿por qué los inmigrantes ilegales pueden saltarse todas las leyes y muchos de ellos no son deportados? ¿Qué clase de país es España que no protege sus fronteras? Y esto no se trata de racismo. La mayoría de esa gente que viene ilegalmente a nuestro país, estoy seguro que es gente desesperada, que busca un futuro mejor para ellos y para su familia, y que no quieren hacer nada malo, que no quieren liarla, estoy seguro. Pero ¿y ese 1% que podría estar ocultándose entre toda esa buena gente? ¿Ese 1% que sí podría tener intenciones oscuras, que sí podría querer liarla? Ese 1% es el que me preocupa. Y debido a que puede existir ese 1%, habría que controlar bien las fronteras. Oye, ¿que tú quieres venir a España? ¿Que tú quieres venir a Europa? ¿Cumple las reglas? Muchos decían, ¡Ah, es que eres un racista! Mira, España también tuvo inmigrantes que iban españoles a Alemania y a Suiza a trabajar. ¿Piensan ellos? Claro que sí, pero los españoles que iban a Suiza y Alemania iban con contrato laboral. Sin contrato... Sin contrato... Ahí no les dejaban quedarse, ¿eh? No me manipuléis con eso porque por ahí no me vais a pillar. Simplemente quiero decir eso. Oye, ¿por qué se mandan esos 200 inmigrantes de Canarias a Aragón? Inmigrantes ilegales. ¿Por qué se mandan a Aragón y no se deportan inmediatamente? Oye, ¿les han pillado? ¿Han entrado ilegalmente en nuestro país? Lo lógico es expulsarlos. Llevarles a su país de origen. Tengo el presentimiento de que cuando un inmigrante ilegal llega a España ya es complicado que salga. Y más si es menor. Si es menor, olvídate. Si es menor ya se queda en España de por vida. Olvídate. Y básicamente eso, ¿no? Quería poner esa diferencia entre los inmigrantes ilegales que prácticamente tenemos la sensación de que no hay ningún control y en cambio a nosotros cuando viajamos legalmente el DNI nos controla las maletas, todo. Oye, ¿qué es esto? Y repito, no es un tema de racismo. El que llega a España, que llega legalmente, que viene en busca de un futuro mejor, que viene a trabajar, viene a aportar a nuestra sociedad y que viene sobre todo, ojo, para adaptarse a nuestra sociedad y a nuestra cultura en general, esos hay que recibirles con los brazos abiertos. Pero a los que vienen ilegalmente, a esos no. Oye, si tú entras ilegalmente, si tú estás violando las leyes al entrar en nuestro país, debería ser expulsado. Y habría que tener más control aún en este contexto de seguridad en el que vivimos actualmente, en el que podría haber dentro de esos inmigrantes que vienen, seguro, con buenas intenciones, pero podría haber un 1% que vengan con intenciones oscuras. Simplemente eso. ¿Por qué esa reflexión final? Oye, ¿por qué esos 200 inmigrantes ilegales se mandan a Aragón en vez de devolverlas a su país? ¿Qué me lo expliquen? Puedo entender, por razones humanitarias, hay que tenerles una serie de días y mejor que estén en un sitio con más espacio. ¿Vale? Puedo entender que los manden allí a Aragón por esa razón. Puedo entenderlo siempre y cuando esos inmigrantes que han llegado ilegalmente sean expulsados de España. ¿Que habrá alguno que pueda acogerse a algún tipo de asilo político, humanitario, lo que sea? Bueno, vale. Pero no entendería que la mayoría de ellos se quedaran ya en España para siempre. Porque han entrado, repito, ilegalmente. Si yo entro ilegalmente en Australia, me mandan de vuelta en el primer avión. Y me prohíbe la entrada de por vida. Eso pasaría. Pues porque Australia es un país que protege sus fronteras. Un país que no protege sus fronteras es un país sin futuro alguno. En fin. No es racismo, repito, es sentido común. Si tienes unas fronteras y unas leyes que protegen esas fronteras, coño, protégelas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.